Bueno amigos, vamos a despedirnos con esta de 5 centavos. Ya os enseñé alguna más como esta. La moneda de 5 centavos con la fecha en el triángulo. Como veréis aquí hay dos ceros y aquí da la sensación que hay un 2. ¿Ves? Un 0 aquí, otro aquí y aquí parece que hay como un 2. O por demás la moneda de aquí se ve bastante bien. Le voy a dar la vuelta para ver el otro error que tengo aquí. Bueno, aquí tenemos el 5 centavos. Es del 2005. Seguramente lo que sale en la fecha es a un 5. Bueno, aquí estamos. Como veréis el 5. Arriba está adentado. El cuño de las rayas estas por lo visto levantó aquí el 5. Y sale como adentado ahí. Voy a aumentar que lo veáis. Por lo demás la moneda parece que está bien. 5 centavos del 2005. Vamos a dar la vuelta para ver lo del triángulo con la fecha. Y vamos a dejarlo ahí. Por lo visto es del 2005 aquí. Esto debe ser un 5 en vez de un 2. Lo que pasa, bueno, no se ve la diferencia. Da la sensación que parece un 2, pero... Seguramente la fecha ahí se marcó y debe ser un 5. Bueno, ahí vos lo dejo con esa fecha. Voy a daros... Voy a aconsejaros que tengáis suerte... Que tengáis... Perdonad. Tener suerte en la vida. Tener cuidado con el tema ese del virus. Cuidaros. Que no hay brincadera. Cuidaros, campeones. Venga. Muchas gracias por ver mis vídeos. Perdonad por mis errores. Y bueno, espero que mañana hayas pasado y pasado. Y que estéis muchos años... Por aquí, pasando por la tierra. Venga, campeones. Un abrazo. Hasta luego.